Siempre que yo tengo una aventura Siempre que yo tengo un nuevo amor Las cosas más extrañas me suceden Y nunca le encuentro explicación Puso el otro día cuando paseaba De la mano con mi nuevo amor Todos mis amigos me invitaron a una fiesta De unos cuantes fiestas que era un pachangón Y solo después cuando llegamos A la fiesta que era un reventón Para mi sorpresa que ahí estaban Todas mis amigas y mi novia de pilón Y toditas me dijeron Ahora tienes que cumplirlos Ya no tienes salvación Ahora vas a demostrarlo Como puedes tú moverlo Y enseñarnos lo mejor Y así empezamos Muy despacito Y lo movemos Más seguidito Y así bailamos Más pegadito Todas decían Ay papacito Y así bailamos toda la noche Que nochecita sin descansar Y así pasamos toda la noche Que nochecita sin descansar Más seguida Más seguida Más seguida Más seguida Más seguida Más seguida Y así bailamos Y así empezamos muy despacito y lo movemos más seguidito Y así bailamos más pegadito, todas gritaron ¡Ay papacito! Y así pasamos toda la noche, que nochecita sin descansar Y así bailamos toda la noche, que nochecita sin descansar Pegadito, muévelo, así ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay papacito!